La localidad de Andilla ha celebrado este fin de semana la cuarta feria de la trufa valenciana de Andilla. Un espacio donde la comarca de la Serranía ha sido la referente a nivel gastronómico con la trufa negra como gran protagonista. Cientos de personas, tanto del municipio como llegados de toda la comunidad valenciana, no se han querido perder esta cita tan relevante marcada en el calendario. Tanto el sábado 28 como el domingo 29 de enero, el recinto ferial de La Pobleta acogió todo tipo de actividades relacionadas con este alimento tan valorado en la alta cocina. Desde conferencias relacionadas con la formación de perros truferos con Sergio Barrios, adiestrador canino, hasta una demostración de caza de trufa con perro para todos los asistentes en directo. Sin olvidar el maravilloso show cooking de risotto tradicional y trufa negra de Andilla que realizaron los chefs de reconocimiento internacional Carlo Dana y Adel Crespino. Una feria más que completa en todos los sentidos, donde más de 20 stand también se dieron cita con el objetivo de atraer el gusto y las demandas de todos los visitantes. Y la verdad que lo consiguieron. A la cita no faltaron diferentes autoridades institucionales como la delegada del gobierno de la comunidad valenciana, Pilar Bernabé, la alcaldesa de Andilla, Consuelo Alfonso, el director territorial de presidencia de la Generalitat Valenciana, Francisco Molina, o el diputado de Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación, Ramiro Rivera. Pues yo creo que las vecinas y los vecinos de Andilla y de toda la comarca están demostrando una capacidad de mirar hacia adelante, hacia el futuro y hacerlo con los productos de nuestra tierra, como es el caso de la trufa. Esta es la cuarta feria de la trufa que celebra el municipio de Andilla, aquí en La Pobleta. Está siendo un maravilloso éxito, un éxito rotundo y ya son muchísimas las personas que se han acercado. Pero tenemos que aprovechar para seguir promocionando el valor de nuestros productos de la tierra, la importancia del sector primario, de la agricultura, de todas las personas de esta comarca que se dedican a la agricultura como medio de vida y que hoy aquí lo están poniendo en valor. Y queremos animar a todos los vecinos y vecinas de la comunidad valenciana, de las provincias de aquí cerca, incluso de otras comunidades autónomas que vengan a conocer las maravillas de nuestro producto. Pues estamos en la cuarta edición de la feria de la trufa valenciana de Andilla porque por dos años estuvimos preparados por la pandemia y no lo pudimos hacer. Entonces estamos, la verdad es que contentos y orgullosos de crear esta continuidad y de poner en valor los productos que tenemos en nuestra comarca. Pienso que es un producto muy bueno para nuestra comarca porque tiene un reconocimiento gastronómico. Ya no solo gastronómicamente sino que también puede ser medioambiental porque las plantaciones truferas pueden ser un gran aliado de los incendios forestales porque pueden hacer de áreas cortafuegos. La verdad es que tenemos un proyecto de futuro y a ver si unas generaciones jóvenes se van añadiendo a este proyecto. Miles de personas han pasado por la feria durante el fin de semana y no es para menos. No olvidemos que Andilla tiene la asociación trufera más antigua de toda España. Gracias. 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 Gracias.